bueno pues pues estuve muy tentada de titular esta charla mamá yo quiero ser coleccionista porque porque bueno es algo que yo creo que cualquiera que le guste el arte pues es algo deseoso no atesorar piezas que te gusten bueno ir haciendo como una especie de comisariado particular de todo todo el arte que te gusta más o te parece más interesante pero dado que esto era un poco de cara al coleccionismo pues se me vino otra idea últimamente me da por meter humor a la vida porque si no esto se hace un poco insostenible y me vino a la frase al pensar en el arte como de un modo más mercantilista no tan idealista como lo suelo ver normalmente ahora trabajo en una galería y también bueno estos conceptos pues entran entran más en mis perspectivas pero de repente se me vino la frase de qué es lo que uno quiere cuando compra algo no y es que quiere algo bueno bonito y barato y me resultó simpático pues bueno hacer alusión a esta máxima de mercado que es algo bueno bonito y barato digamos optimizar una compra o bueno pues que sea lo más acorde a lo que quiere el comprador y bueno pensando sobre el arte llegaba a la conclusión de que al final el arte es un regalo y es un poco lo que voy a intentar exponeros voy a bueno hacer una pequeña introducción no quiero tampoco machacaros mucho porque empiezan a no ser horas y bueno he traído un montón de artistas me proponía laura a la que agradezco mucho la invitación aprovecho me proponía pues hablar de la escena de artistas cántabros no de un poco qué es lo que hace que es que cuáles son los artistas que están creando en cantabria y y bueno pues voy a poneros obras de todos de muchos de los artistas me dejaba algunos el azar me ha traído uno que incomprensiblemente se me había quedado fuera vicario que me da una rabia tremenda porque me encanta y no sé por qué pues no hay no se hace esto con mucho tiempo se me quedó fuera y el azar me lo ha traído siguiendo enlazando un poco con la charla de javier y y nada pues para pensar en el arte como un producto pues no había más que darse cuenta de que los artistas no viven del aire efectivamente el artista para crear para para aportarnos algo tan valioso como como es el arte tanto al individuo como a la sociedad pues necesita bueno necesita comer comprar pinturas pagar un piso y unas facturas y claro los artistas no viven del aire y hay gente que puede comprar arte y las instituciones deben comprar arte o sea que que en este sentido es como como he ido como engarzando estas cuatro cosas que os quiero contar el bueno bonito y barato es una utopía comercial ya se sabe si es bueno no es bonito barato y bueno haciendo un poco esa esa tríada siempre parece que puede fallar alguno sin embargo hablando de este de este mercado tan concreto del arte resulta que nos damos cuenta bueno pues que el arte es algo es un producto muy especial que no funciona igual que los demás productos materia sensible mágica poderosa y muy esencial para el exterior de la humanidad siempre se ha hecho arte y siempre se va a hacer arte pero necesitamos que estos artistas tengan esa esa posibilidad de hacerlo de sostenerse económicamente y bueno haciendo un poco esta cabriola del bueno bonito y barato he querido de alguna manera tampoco sabía el perfil de la gente que me iba a escuchar si va a ser gente más cercana menos cercana que sabe más sabe menos pero bueno he querido meter en los conceptos de bueno bonito y barato los valores del arte entonces dentro de bueno pues yo hablaría de una pieza que está bien ejecutada con calidad técnica y que cumple con criterios estéticos pues que va más a esto va más allá de la belleza como sabemos en una obra tiene que contar algo tiene que tener un discurso interesante y que éste sea coherente con la solución plástica que de la pieza no que es lo que caracteriza yo creo una buena obra de arte que su discurso vaya bien encajado con una con la con lo que muestre después la obra por otro lado también dentro de bueno ya que hablamos de mercado pues podríamos incluir también si este si esta obra se revaloriza se devalúa un poco que la que artistas están más valorados o menos dentro de bonito pues no puedo dejar de meter pues que el arte para como para comprar una obra de arte o para que nos atraiga una obra de arte nos tiene que gustar hasta enamorar porque el arte seduce que hace feliz te salva entonces hay una empatía del observador o del comprador con la obra de arte que creo que se tiene que producir porque el arte tiene esta capacidad de enamorar y bueno pues pues está cargada de energía y eso se sucede sucede y pasa de el creador al observador creo que además en una obra de arte está toda la información ahora tú nos acaba de contar javier todo un montón de investigaciones de soluciones que artistas desde principios de siglo hasta hasta el siglo finales del 20 han ofrecido han investigado y yo creo que esta cadena de información que van recogiendo otros artistas se ha podido ver muy bien en esta charla precedente toda esa información se va acumulando acumulando y un artista de hoy es también el artista de de las de las cuevas de altamira al final ahí es una rama una rama que se alimenta se alimenta y va creciendo y va creciendo y forma parte de un mismo sustrato no y todo eso nos lo aporta una obra de arte en concreto no esa obra de arte que podemos adquirir o que podemos observar y dentro de barato pues dentro de barato eso es eso es un término muy relativo porque claro que es lo que estamos comprando no que es lo que lo que ha tardado en madurar un artista hasta que puede generar una obra que es lo que lo que hay concentrado en esa obra bueno pues yo creo que el arte es tan valioso que al final a no ser bueno si hay esas locuras del mercado que rompen la baraja que de repente es bueno que se salen de madre pero ya es un problema del propio sistema de mercado creo que el arte es tan valioso que al final siempre siempre se convierte en un regalo no siempre sale barato por supuesto al nivel de los bolsillos de cada uno y de las y de lo que cuenta con lo que cuentan las instituciones esto da mucho lugar al debate es una pena bueno se puede generar no sé si a ver si serán horas pero todo esto es un poco para lanzar cosas y generar un poco de pensamiento y de debate no hay una labor muy clara a la hora de comprar arte que es esa labor de mecenazgo que todo un comprador está haciendo ya que está sosteniendo la posibilidad de un creador de seguir creando no de no tener que ponerse a trabajar en otra cosa y restar y restar a esa creatividad todo su potencial entonces yo creo que el comprador de arte es un benefactor social porque no sólo ayuda a ese artista sino que es que está está ayudando a toda la sociedad posibilitando que exista el personaje artista no que exista el creador y que pueda vivir que pueda y que pueda dedicarse a transmitir esa creatividad las galerías por otra parte son también un punto importante como intermediarias porque el artista se tiene que dedicar a crear y muchos lo hablaba con alguno hace poco en concreto pues cuesta mucho pues dedicarse a vender que es otro que es otra historia no y generalmente bastante reñida con el acto creativo y con la propia con la propia actitud de la artista y su forma de ser entonces las galerías que cada vez se está viendo más lo costoso que es por todas las que están desapareciendo cumplen una labor esencial aparecer de intermediarios entre entre el artista y el comprador y bueno pues son necesarias para que todo este entramado artístico funcione y bueno pues cuando cuando todas cuando estas tres veces de bonito bueno y barato confluyen pues pues resulta que el arte pues es un chollo es un chollo es un regalo y además es un regalo para todos y quería poner esta frase de dora garcía que me resulta siempre súper inspiradora y que también desata un montón de mecanismos de pensamiento porque el tema de que el arte es elitista es como un mantra ya que se escucha y sin embargo pues es el arte es para todos pero sólo es a eso una élite lo sabe esta frase da la vuelta y bueno a mí me siempre me gusta pensar en lo que sería una sociedad en la que se encurcase mucho más la cultura se enseñase el arte se nos abriesen un poco los ojos que es lo que nos pasa cuando estudiamos el arte y muchísima gente más tuviese este salvoconducto para llegar a algo tan valioso que nos genera una mirada tan absolutamente necesaria por creativa distinta a la realidad no algo que que nos estamos dando cuenta cuenta en estos últimos tiempos que realmente pues pues nos está nos está salvando de bueno de épocas tan difíciles como esta y bueno después de esta pequeña introducción pues voy a ofreceros mi catálogo de artistas cántabros ya que estamos hablando de productos y todo esto desde una vertiente pues un poco irónica o divertida porque porque hablamos de algo especialmente especialmente importante y en este catálogo de artistas pues me ha costado un montón poner en un tiempo tan limitado pues un número de artistas asequible para este tiempo así que he utilizado pues un criterio un criterio bueno un poco personal un poco de artistas que están bueno o que tengo más cerca o que están muy lejos y me encantan y muchos que artistizan también la vida con su propia actitud no que también es muy importante respecto a lo que nos aporta el artista creativo no mejor me voy a dejar a muchos pero bueno corro ese riesgo y así pues bueno podemos hacer un como un paseo por el arte por el arte en cantabria voy a deciros también respecto al arte cántabro hacer una hacer una bueno una valoración común es muy difícil porque entre que no hay historia de la no hay bellas artes en cantabria y que bueno pues digamos que el arte los artistas cantabros son un montón de individualidades con un carácter muy propio es difícil hablar de cosas comunes quizás si es que es cierto que la naturaleza está muy presente muchos de ellos quizás porque en cantabria es algo muy potente que nos influye y bueno en general también temas como la identidad el género la búsqueda de la belleza bueno ahí sí que se pueden encontrar puntos en común la reflexión sobre el propio medio artístico sobre la memoria pero bueno eso todos son y fuertes individualidades con mucho talento y es muy sorprendente la cantidad de artistas que en una región tan pequeña que nos rodean eso es algo que siempre sorprende y bueno eso quizás quizás sea una de la alguna de las de las características del arte cántabro que hay muchísimos artistas tremendamente talentosos se ocurre en la música también ocurren otras artes y la verdad es que bueno cuesta mucho cuesta mucho hacer una una nómina en tan poco tiempo y lo voy a hacer un poco generacionalmente voy a ir un poco pues de la generación mayor a la generación más joven están descolocados más o menos pero bueno he intentado por seguir por seguir una bueno por seguir un criterio y porque al final bueno hay un sustrato de artistas que ya llevan mucho tiempo creando que la verdad es que son de una solidez y de una y ya de un bueno de una importancia pues pues la verdad es que muy para presumir muy para presumir y empiezo con eduardo gruber no sé si voy a ir hablando un poquito de todos o porque ahora os empiezo a ametrallar entonces bueno es una pena que bueno si queréis ir poniendo cosas que podamos hablar después o tal pero bueno voy a ir hablando es un poquito de cada uno de los artistas que he seleccionado algunos no necesitan ni presentación no eduardo gruber yo creo que es uno de nuestros grandísimos artistas y bueno su capacidad de generar espacios donde suceden cosas narrativas increíbles muy muy provocando la reflexión y también con muchas influencias de la literatura de la cultura en general que bueno que enriquecen toda todavía más este discurso en el que bueno el artista no sólo pinta un cuadro sino que genera todo un operativo de pensamiento no un dispositivo de cultura muy grande aquí podemos ver a ver a oscar wild que está a punto de caer en esos clavos en los que están los artistas muchas veces intenta algunas veces encontrar imágenes que sean un poco metafóricas no de la situación de del arte y de los artistas jesús vázquez pues otro grandísimo hemos podido ver dos exposiciones últimamente en santander y la verdad es que cada vez más su obra es pura belleza y también con una sedimentada reflexión sobre la memoria sobre la naturaleza sobre el peso de la historia en la actualidad y bueno pues sus obras son un disfrute que aunque os haya traído muchos santos la verdad es que son son muy disfrutables de ver Pilar Cosío es otra de nuestras grandes realmente es el paradigma de artista en la que se mezcla su arte y su obra una mujer tremendamente inspiradora y reflexiva y además que deja fluir todo lo que ocurre a su alrededor y lo va depositando en objetos en pinturas en dibujos en fotografías en esculturas ready made o sea todos los medios son pocos para transmitir las cosas que va captando de lo que ocurre a su alrededor un poco como estas dunas cautivas no que están aprisionadas algo tan inaprehensible como como la duna o como el desierto y está intenta y se pretende un poco apresar en una en una pequeña cápsula que es un poco lo que nos ofrece el arte sintetizado en una obra en una pieza o esta instalación que vemos que es nueva estrategia apología del silencio que está hecha justamente en estos tiempos de pandemia y que nos habla un poco de ese despertar que tenemos que tener de ese cambio de ese cambiar de estrategias y reflexionar postrarnos y reflexionar y no dejarnos llevar tanto por pantallas que muchas veces están vacías espero que no sea el caso de esta para la que estoy hablando y que espero que estéis alguno por lo menos detrás a Laura al menos la veo Juanus le pues también por supuesto bueno hiper archiconocido con un gran éxito también comercial además fuera de nuestras fronteras y esta exposición maravillosa de línea dolca en las que mezcla pintura y fotografía que vale la pena ir a ver más de una vez yo espero que no se me pase porque la verdad es que es una delicia y nos damos cuenta de que los artistas no paran de reinventarse y de y de generarnos esa esa bueno de darnos esa clave de que hay que hay que seguir mirando diferente y seguir creando en la manera de llevarlo a la manera de vivir José Gallego es un artista que me fascina marchó de Santander hace mucho tiempo y bueno está viviendo en Elche y es un artista ha hecho una exposición en la Universidad de Alicante en la UNED sobre él siempre había pintado pero ahora está trabajando la escultura y bueno esta es una vista de la instalación que se llamó la fragilidad de la luz y es una persona muy especial muy amante de la belleza en estado puro y su obra escultórica realmente nos habla de ese trabajo de ese trabajo súper delicado con la escayola es muy evocador muy sensual muy onírica está este trabajo que está haciendo últimamente y muy sorprendente porque ya os digo que siempre había trabajado en la pintura y es un hombre realmente silencioso y bueno es un poco el ejemplo de artistas que están haciendo cosas fascinantes y no se sabe mucho de ellas pues porque no están en las redes porque están en su estudio y porque solo si alguien les insiste mucho mucho y demás les saca de esa de ese bueno de esa condición un poco hermítica del artista y pueden y llegan a exponer y a veces hay que hacer un poco un esfuerzo por descubrir y no olvidar a estos artistas que que nos aportan cosas fascinantes desde la reflexión desde desde el parar desde bueno una vida un tanto zen que que ahora mismo hace muchísima falta Ricardo Cavada pues bueno esa insistencia en descubrir la magia de la pintura y transponerla al lienzo no de esas calidades que se pueden lograr en el lienzo y es un trabajador incansable un alquimista que sigue que sigue en esa en esa búsqueda de la piedra filosofal de la pintura Jesús Alberto Pérez Castaños que también hace una labor maravillosa de traer artistas de descubrir artistas artistas jóvenes hace unos muy buenos programas de comisariado y bueno es un personaje que está en nuestra cultura siempre y aparte tiene una pulsión pictórica que sale absolutamente del alma y este horror vacu y esta cantidad de información referente al arte urbano al cine a la música bueno pues también quería que estuviese porque hay una cantidad tremenda de perspectivas distintas en nuestro acervo de artistas en nuestro catálogo de artistas puchincera que también nos ofrece un estilo muy personal y también y también la es una la dificultad de exponer no que que a veces pues hace que los artistas estén creando en su taller y bueno su actitud hacia el mundo es artística comparte socialmente ese espíritu artístico que a mí me parece esencial y que debería estar más presente en la sociedad hablar de arte y de estética es algo que es muy valioso también y bueno pues aquí está puchincera José Cobo que bueno pues un grandísimo también del arte con una base de reflexión tremenda de análisis de la sociedad del propio medio artístico de lo que sucede en el acto creativo de la conciencia del creador de lo conjugándolo con si los animales tienen que es lo que tienen que tienen humano o no y bueno pues estas esculturas en resina epoxi que cada vez ha ido madurando más y bueno pues vemos por ejemplo de las últimas obras que ha creado es la de el apocalipsis es Juan de Pazmos creando haciendo esa esa mezcla entre esa esa bonita conjunción entre lo que a Juan de Pazmos le vino como una como una como una revelación pues al artista yo creo que ahí a mí me gusta mucho ese juego con el artista que recibe esa revelación para crear que sí que me gustaría charlar sobre ese tema del azar que al final parece como que el azar no existe también me daba muchas ganas que pena no poder luego conversar sobre sobre todos estos temas de la charla de Javier Emilia Trueva en esa esa inspiración en la naturaleza llevada después al trabajo en la madera y a muchos otros medios artísticos que en lo con los que trabaja y también es una persona que canaliza muchísimo también energías y es capaz de transmitir no sólo con su obra sino con su actitud creo que el arte también se transmite con la actitud y es muy importante es algo que no se valora demasiado se habla de la performance pero la propia actitud de ciertos artistas creo que nos inspiran muchísimo artísticamente y a veces hay obras obra sin obra no a través de la actitud del artista Concha García que también se prodiga poco pero también es perdón por algunas diapositivas que estoy viendo que no está muy allá pero también es una un artista que bueno que nos transmite temas muy sutiles con es una con una estética muy hermosa pero pero transmite conceptos muy sólidos a través de a través de formas muy sutiles y creo también que tiene que estar en este catálogo de artistas y Manuel Fernández Saro pues aquí nos habla de la soledad del artista en el cuadro que veis un autorretrato en la selva como bueno en un haciéndose esa ese paralelismo entre la fecundidad de la selva y la fecundidad de la imaginación de la imaginación que con unos pocos colores los artistas son capaces de traernos mucho pensamiento y mucho disfrute estético o también esta escultura o este ready made en el que a partir de unas poquitas cosas pues nos introduce siempre el humor con el que hace crítica del arte de las tecnologías de la sociedad Emilio González Sainz del que sabe mucho y escribe maravillosamente mi predecesor en la charla que bueno nos hace nos crea unos espacios mágicos en el que se confunden los fondos y las formas en este caso que con estas figuras tan estilizadas y bueno esta invitación como como al paseo casi místico sus cuadros son tremendamente disfrutables y Mazarío pues otro tanto de lo mismo la verdad es que estos dos son dos pintores que parece que nos los han regalado nos los han regalado los dioses porque realmente son tremendamente inspiradores generan espacios distintos de la realidad y eso que son figurativos ambos y nos dan ese toque, esa vuelta a los elementos y nos introducen esa magia pictórica y esa capacidad de expresar lo inefable y bueno la magia al fin y al cabo no sé si vamos a poder llegar hasta el final así uno a uno pero vamos a conseguirlo espero que nos aburra mucho el ir uno a uno así Chelo Matesanz pues bueno es otra artista ya con un recorrido muy interesante y productivo y bueno al final desde la ironía y desde que es muy importante en el arte pues nos habla de la realidad y de los prejuicios que el patriarcado impone hacia muchas cosas esta es la exposición Vestir vírgenes en el que bueno pone un poco en cuestión el de temas relativos a la religión y quería contrastar aquí como esta diosa totémica o esta virgen de la naturaleza que parece una Venus de Windeldorf un poco traída al presente y estas vírgenes que desviste esta maravillosa iconografía del arte religioso y ese esqueleto, ese sostén que hay detrás de todas esas vestimentas tan alucinantes que tiene la imaginería religiosa Juanjo Viota es otro artista para mí fundamental en el arte en el arte bueno entre los artistas cántabros y también nos introduce un poco hace esa a partir de lo que ve su cotidianidad de las fotos que saca mientras pasea o de situaciones que recoge de la realidad pues él consigue lograr esa visión no voy a decir estetizada porque puede resultar artificial pero sí desde el punto de vista que considero que es importante que es un poco ver más allá de las apariencias y relacionar y ver un poco también desde otros puntos de vista lo vemos también en ambos cuadros la verdad son calles reconocibles de Santander son lugares seguramente una actividad que va una acción que ha visto el artista y de repente le da ese toque mágico esa vuelta que nos enseña a dar el arte a la hora de ver lo que vemos todos los días nunca es igual esa es un poco la lección o la enseñanza de pintores como Juanjo volviendo también a ese trabajo del pigmento de la materia pues Antonio Mesone sigue trabajando en esas cualidades casi psicodélicas que tiene la pintura que tiene la propia capacidad de imprimir una materia a la tela y que de ahí surja algo que de repente nos dé ese vuelo a la imaginación y al pensamiento Rubén Polanco hizo una exposición hace poco en la vidriera también súper interesante pues mezcla aspectos estructurales de la naturaleza y los lleva a un campo estético para bueno hacernos disfrutar y hacernos pensar tiene un trabajo, un diálogo con la naturaleza muy interesante y a la hora de transmutar todos esos elementos en obra artística Raúl Levia pues también es un artista es un artista tremendamente creativo que inaugura formas a la hora de crear una exposición, una obra en este caso por ejemplo es una acción cada exposición suya es absolutamente distinta es una persona muy lúcida y muy creativa en este sentido en esta exposición, para esta exposición recorrió todos los barrios de Bilbao y fue tomando cachitos de la pintura de los edificios y fijaros que metáfora tan preciosa que de repente tenemos documentada, archivada pues el color de una ciudad con todo lo que puede suponer de metáfora pues de los barrios, de las personas de bueno pues esa captación de los colores de un lugar con ese toque científico que dio a la exposición encapsulándolas en bolsitas cada trozo de pintura, clasificándola, numerándola y relacionándola con cada lugar bueno pues ese trasvase un poco de la ciencia al arte de la archivística al arte y luego el vuelo ese de bueno, de estetización Gloria Pereda bueno con sus pinturas también nos ilumina bueno es la cotidianeidad el trabajo pictórico de velo sobre velo con una dulzura pictórica digamos pues trabaja también los espacios, la perspectiva y uniéndolo con esas cosas cotidianas también hay una parte de humor importante y Nacho Zubezu pues también nos trae esa rama dorada que sale del cuadro permitiéndonos salir del Hades o volver del otro lado super ingenioso también y bueno aquí le vemos intentando que el arte crezca y se planta y se planta en la tierra y haciendo esa metáfora sencilla y a la vez tremendamente ingeniosa de conseguir que el arte crezca y emerja con fuerza en una sociedad en la que cada vez se hace más interesante José Aja que tuvimos ayer en Collecting y que bueno tiene una pintura muy rotunda a la vez capta tiene mucha esa capacidad de aprender lo que le rodea y traspasarlo al lienzo de una manera de una manera muy fresca y a la vez y a la vez creando un marco pictórico muy interesante no sé también me gusta mucho esa capacidad que tiene de transmitir la importancia del arte a los demás supongo que no he sido alumna pero me encantaría pero es una persona que vive lo artístico y lo transmite investiga también es un poco esa crudeza formal pero con mucha sensibilidad Arantxa Goyeneche que nos acaba de inaugurar también una exposición trayéndonos el juego y la sorpresa y esa capacidad que tiene de pintar sin pintura que también podría ser otra metáfora maravillosa y a través de vinilos pues crea todos estos universos y nos trae conceptos importantísimos eso como el juego y la sorpresa que ahora vamos a poder ver en la Galería Siboney Antonio Díaz Grande también tiene ahora mismo una exposición maravillosa en la sala roballera en la que pues nos deleita de nuevo con bueno con su manera particular de expresar pues un poco los patronajes que llevamos encima pues por la por la sociedad que vivimos la historia que nos ha tocado y bueno pues todo lo que el patriarcado impone pues en cuanto a las estructuras las formas en las casas pues lo decorativo es lo que pertenece al supuesto universo femenino y lo estructural lo constructivo lo que sucede lo que lo que se le supone al universo masculino ¿no? y hace siempre trabaja mucho con todos esos juegos de significados y y nos hace mucho reflexionar sobre sobre todo ello de la misma manera Manu Arregui que también estuvo en la en roballera pues también nos habla de de esos patrones de y además con una metáfora muy muy interesante ¿no? de 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 esta de este de lo que se supone el amaneramiento el amaneramiento el amaneramiento en 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 los hombres incluso es casi parece casi irónico ¿no? pero este este psicólogo que empezó a incluso a medirlo y hacer patrones bueno él ha hecho este este trasvase de las de lo tecnológico ¿no? a la a la y también de lo cinematográfico con lo que tiene también de de inspirador para ello y bueno pues pues trabaja también estos temas de género que son que yo creo que desde el arte se desenmascaran de una manera muy interesante y necesaria os he querido poner también el estudio no solo la obra de Vicky que anda por ahí le mando un besito igual solo quedas tú y he querido poner la la el estudio y además me ha encantado también me ha hecho recordar cuando Javier cuando Javier ha puesto el estudio de este artista que hacía dripping y y y que todo el estudio era una pieza de arte ¿no? eso es algo que siempre me ha maravillado o sea realmente los estudios son tanto son obra de arte tanto como las obras ¿no? porque realmente ahí está la pulsión del artista y la actividad de de en el acto del acto creativo ¿no? y ella siempre es una una artista que es muy generosa a la hora de de comunicar y de y de compartir diferentes momentos y y partes de su creación conocemos a veces algunos de sus cuadros desde que nacen conocemos su estudio y conocemos mucho porque es también muy generosa a la hora de 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 explicarnos su pulsión creativa que parece que se suele esconder mucho también esto ¿no? y y eso es algo muy interesante que que nos aporta que nos aporta a Vicky y bueno pues es el tema de lo de la pulsión creativa del azar también como hemos estado viendo del dejarse fluir y bueno de cómo de podemos con ella entender cómo el cuadro sale del cuerpo de una persona que llamamos artista y gracias a por supuesto a un aprendizaje técnico evidentemente pues queda plasmado en en una obra de Javier Arce podía haberos puesto obras mucho más modernas porque las tiene y además fascinantes pero esta exposición que hubo en Siboney hace ya unos cuantos años me fascinó me fascinó y he querido poner esta por eso porque porque habla sobre el túnel de la engaña la exposición se llama engaña y hay y todo un campo semántico en torno a este término de engaño sobre la pieza no me puedo extender hay algunas cosas con las que me tiraría un buen rato pero pero no quiero no quiero dejar ninguno fuera que los más jovencitos tienen también su espacio y y entonces os quería poner esta los cuadros son sanguinas en el estricto sentido de la palabra porque los ha pintado con su sangre las maderas con las que hizo los marcos son maderas de los bosques que rodean el túnel de la engaña el inacabado y fallido y ya casi bueno bueno una una historia fascinante la que hay detrás de este túnel y las piedras que había dentro de la de la galería eran forman son partes son reales partes de de ese de ese espacio que se generó alrededor del muro bueno y bueno todo ello para decir que las obras de Javier están maravillosamente contextualizadas y y tienen bueno son son una son una maravilla Majo Pol Majo G Polanco es también otra artista que nos va va salpicándonos cada equis tiempo con obras suyas y nos introduce también la performance que es tan difícil de comprar además en este contexto en el que hablamos solo a través de la fotografía o de o de bueno de generar espacios para que se hagan y bueno pues es una artista que siempre nos sorprende con su creatividad a la hora de de hacer imágenes metáfora pues también sobre el género sobre la identidad sobre la historia siempre funciona maravillosamente a la cuando le generas una un encargo cuando le le hacen una petición de repente como su mente empieza a reflexionar sobre ello y encuentra una manera fascinante de de contarlo y su obra es esencial también en la historia de la performance que tampoco hay en Cantabria y dentro del arte cántabro Sonia Higuera también nos habla de una manera muy especial sobre la fragilidad sobre sobre temas también muy inherentes a a la inseguridad que que existe en la sociedad y que de la que se habla tampoco y nos transmite espacios desde también utiliza la escultura la fotografía y la intervención para hablarnos de temas que de temas muy sensibles que están en la sociedad y muchas veces pues no no se muestran demasiado Cucanelles es tremendamente violenta en sus dibujos yo creo que es muy provocativa en sus pinturas y nos habla de un sustrato sombrío que está en la sociedad y a la vez con mucha ironía también con mucha fuerza y mucho desparpajo sus cuadros también aportan algo muy distinto es muy bello es muy bonito darse cuenta de como cada uno son como una pieza insustituible ese tema de que lo que alguien puede contar no lo puede contar nadie más y de la misma manera eso es muy bonito cuando haces cuando haces un escaneo de diferentes grupos de artistas con el parámetro que quieras y te das cuenta que cada uno aporta algo algo esencial y único José Luis Ochoa también mezcla mezcla un poco ese espíritu científico o de explorador también de viajero y hace sus trabajos son multidisciplinares también y nos ofrecen visiones muy interesantes de lugares y aspectos que han vivido una historia que tienen toda una memoria detrás y desde esta archivística nos habla sobre ello el tema también de la materia es muy importante en su obra de la materia casi a nivel alquímico como genera estas realidades artísticas que no tienen mucho que no tienen que envidiar en cuanto a realidad con lo cotidiano Alfonso Guazo es un artista que siempre ha estado también un poco como en la sombra siempre ha estado porque es otra es una persona que crea de una manera absolutamente natural y está en su vida pero no se ha prodigado mucho en galerías inauguraciones exposiciones pero no ha parado jamás de pintar es un extraordinario dibujante y un grandísimo pintor y espero que poco a poco sea más conocido porque merece un lugar muy importante en la plástica cántabra aquí vemos su taller un sitio fascinante que en el que bueno parece que las obras hasta brillan más porque es un lugar mágico realmente y está en la naturaleza además muy guay Ricardo González es otro otro grandísimo artista también de nuestra de nuestra escena en Cantabria genera realidades paralelas yo creo es muy metafórico va creciendo sus estilos cambian y bueno aporta además una dosis de intelectualidad importante a la obra con lo cual nunca sus obras tienen mucha lectura detrás y bueno hay toda una reflexión y hay una riqueza de conceptos por detrás aparte de su habilidad a la hora de crear espacios en el cuadro y calidades Fernando Navarro pues tiene un estilo muy gótico y muy muy de hablar también de la sombra de lo que hay por detrás del oscuro y bueno también desde un trabajo multidisciplinar y que va cambiando además también es muy interesante ver como los artistas van evolucionando y van y van y van introduciendo cosas en su en su práctica y bueno aquí tenéis parte de una instalación y una pieza un un ready made diríamos muy metafórico también de de esta visión muy diferente y muy enriquecedora en conjunto del arte en Cantabria Juan López otro grandísimo Juan López hace arte del desecho de la periferia del desorden y bueno pues pues sus sus obras trabajan mucho desde la ruptura del lenguaje del lenguaje que también está impreso en lo urbano en cómo nos movemos por las ciudades cómo nos movemos dentro del lenguaje que nos articula y y siempre trabaja bueno además con materiales que no que no se suponen artísticos como el cemento como ese sobrante de unas cajas de y lo va introduciendo en su en su obra y lo va articulando de la manera que crea diferentes que va creando diferentes realidades no con lo que sobra con lo que está fuera con lo que no se supone propio de algo y de esta manera rompe el orden que fue una de las grandes frases que nos dio en un momento de en un momento de la historia del arte que se escribirá algún día que eso es algo que falta también Gorka Mohamed pues nos nos crea estos mundos desquiciados en los que los personajes no se sostienen a sí mismos y también nos aporta esta parte esta parte bueno esta parte distinta de mundo sin pies ni cabeza pero sin embargo tenemos pies y cabeza y desde una práctica artística que también va cambiando a lo largo del tiempo y la reflexión que hay también por detrás uy que más se ven estas imágenes bueno Tamara García estás por encima de estas imágenes Tamara García hizo una una acción una performance en una bienal de Cuba y en la casa en una fiesta que dieron de bienvenida pues fue haciendo esta una performance en las que decía ella se vistió muy provocativamente y va dando tarjetas a todo el mundo diciendo vendo arte un poco también traer ese concepto de que la artista tiene que venderse tiene que vender la obra y haciendo ese juego también hay un tema de género importante y bueno pues fue una una acción muy muy divertida y muy muy sorprendente para los asistentes que no sabían si eso era una obra de arte o que era y bueno Tamara siempre trabaja con con los parámetros de género de patriarcado de de lo de lo que sucede en la cotidianidad y está pautado muchas veces por cosas que no de las que no nos damos cuenta vemos a la derecha una performance que en la que era participativa además que se llamaba con mi pelo hago lo que quiero y iba cosiendo esa frase iban con pelo con el pelo iba cosiendo esa frase en el en el en una tela en una tela blanca Álvaro Trujeda que está muy lejos pero me parece un artista maravilloso también está viviendo en Taiwán y su obra ha dado un giro tremendo de abstracciones muy psicodélicas sobre fondos negros o como en el universo de repente ha dado un giro y ha introducido el paisaje la historia del arte y sus obras se han hecho muy luminosas y de repente están en otro lado él vive en un lugar con mucha naturaleza y bueno pues sus obras han dado un giro me fascinaban las anteriores también pero es que estas también me gustan muchísimo y ha empezado a hacer escultura también con maderas del lugar es un sitio donde vive un poblado donde hay mucha tradición escultórica y está haciendo unas esculturas súper interesantes también y bueno me parece también que aunque esté lejos pues merece un lugar en este catálogo Cristina del Campo también se nos ha ido lejos pero cada vez es más grande su obra y no importa que esté lejos porque nos sigue llegando y bueno en su última exposición en la Galería Juan Silió vimos cómo cómo su obra sigue creciendo sigue reflexionando sobre ella sigue reflexionando sobre el medio artístico e incluso ha introducido también escultura la tridimensionalidad que sugerían sus dibujos en el plano ha salido por fin del cuadro y a la vez ha introducido la fotografía con estos colas de fotografías de detalle de de elementos y bueno está generando obras tremendamente plurales que incluyen todo me parecía una metáfora muy bonita como me parecen obras fascinantes la verdad es que cada vez cada vez es más es más potente la obra de Cristina la obra escallada nos introduce ludismo también lo lúdico en la obra de arte y la reflexión sobre la naturaleza sobre la importancia de de la de la comunidad y todo ello haciéndonos haciendo metáfora con con los animales que que últimamente está trabajando sobre ello la verdad es que transmite a través de su obra valores muy importantes Laura López Balza es es un artista muy muy sugerente y para mí muy importante porque tiene una capacidad de narrar de narrar cosas de narrar a través de la pintura sin artificio de la pintura tal cual plana desaparece la la perspectiva y de repente pues pues tiene una capacidad plástica asombrosa que que me parece me parece maravillosa el el cuadro que veis a la derecha por ejemplo es algo así como pidiendo la lluvia en el bosque salvaje no tiene una forma de narrar que me parece muy fascinante casi propia de de estrategias de la edad media o del cómic o de momentos en los que se narra con objetos y la temporalidad aparece de alguna manera es muy muy sorprendente me gusta muchísimo y ella también está lejos que está en África en Senegal y se nota en sus pinturas claro lógicamente Víctor Alba investiga muchísimo sobre el medio artístico y eso lo vemos está continuamente aparte de él pinta muy bien en el plano es un gran pintor y sin embargo está investigando en los formatos en las maneras de manifestar la percepción plástica me quedo sin agua igual tengo que dejar en un momento Sheila Fernández Arconada es un artista que está poco en Cantabria porque porque está su obra está muy ligada al viaje y a la comunidad en la que en la que crea es una una trabajadora del arte en el sentido de que incluye se incluye todo lo que todo lo que rodea el lugar donde tiene que hacer una obra trabaja mucho también con universidades ha estado mucho tiempo en Sudamérica y trabaja en proyectos en los que también hay científicos a veces hay trabajadores de otras disciplinas y la verdad es que su obra tiene mucho que ver con la sostenibilidad con los rituales con las tradiciones de los grupos en los que sociales en los que trabaja en este caso hicieron hizo su obra es una el título me parece que el título era raigo al agua y sobre el problema del agua que es uno de los temas que está trabajando últimamente ella ha hecho una ha recogido troncos de diferentes mares del planeta los ha trasladado aquí los ha tintado con tintes naturales en el centro hay un espacio no se ve porque la foto que la quería poner porque es maravillosa pero en el centro hay un lugar como un pozo entonces bueno esto es para explicaros un poco su modo de trabajo porque creo que todavía es poco conocida en Cantabria y eso que está haciendo muchos trabajos fuera de España y vamos a intentar que se la conozca más y bueno pues siempre su trabajo está muy apegado al lugar donde me parece muy imprescindible también su mirada también es muy característica la de Lucía Lucía Simón Medina que trabaja también desde los conceptos matemáticos científicos de la informática y hace estas transposiciones estéticas de un montón de reflexiones muy profundas sobre la sobre la representación numérica de la realidad que ahí ya hay una representación y ella hace representación o presentación más bien hacia ahí un bonito juego ¿no? de artístico sobre sobre cómo funciona la realidad sobre cómo los números están dentro de están contenidos en todo lo que nos rodea Quique Ortiz es un grandísimo pintor también y está pintando ahora mucho sobre la ira que es lo que vemos en el cuadro de la izquierda es una persona que tiene un compromiso muy grande con los animales desde sus cuadros como que vemos a la derecha el tema de la está están muchas fotografías detrás del frente de liberación animal un frente de liberación no violento pero que no consiente la violencia contra los animales y entonces pues hacen un montón de actividades para liberar a animales presos y demás y de todas esas imágenes son las que plasma Quique en sus cuadros que son de una perfección técnica alucinante es muy buen pintor Paula Díaz me encanta también el trabajo que hace y me gustaría que me gustaría que estuviese más presente en el arte cántabro porque hace una parte de ser de la buena técnica que tiene hace un buen trabajo me gustó mucho este proyecto porque habla de la exterminación de una tribu de la tierra de fuego los indígenas Selman lo he estudiado yo al hablar al analizar la obra fotográfica de Eduardo Rivas y justo coincidió que vi las obras de este artista que había conocido pero no me había quedado mucho con ella y es una tía súper creativa y hace una obra muy muy seria en este caso sobre esta tribu indígena que desapareció y trae a los indígenas a los pueblos de asturianos que fueron los colonizadores que estuvieron un poco detrás de la explotación de las tierras de esas tierras en Chile y hace un trabajo muy interesante a este nivel poscolonial de trabajo poscolonial María Villacorta me gusta porque hace un trabajo muy exhaustivo sobre la materia como plasmar en el plano las fuerzas de la naturaleza y los pigmentos que están en la naturaleza tiene mucha intuición y mucha energía en ese sentido y tiene una obra ingente es una gran trabajadora y consigue piezas que producen mucho magnetismo y son muy interesantes Minaka trabaja desde el colás y desde la emoción profunda utiliza lo estropeado como dice ella el error lo fallido y nos hace piezas que luego con toques muy gestuales y muy de dentro nos dan ese aporte de cercanía de lo humano de la pasión también trabaja mucho sobre la memoria vivida sobre la experiencia personal y es un artista con mucho carácter en su obra y aparte una gran gestora Manuel Minx también hace una obra super interesante trabaja las tecnologías es además bastante tecnológico si veis su página web trabaja mucho también desde el net art propiamente dicho y sin embargo también contiene la crítica también tiene esa parte de crítica a la tecnología ni para bien ni para mal pero sí como reflexión en este caso cuanto más lo observe menos comprenderá su existencia esta instalación que se llama Away from Kiber más allá del teclado nos hablaba nos daba nos daba una imagen del mundo toda una vuelta a la tierra en google maps y eso duraba esa vuelta a la tierra duraba una hora y pico y es una vuelta real pero al final y todo esto son fotos de esas de esos lugares que han salido en tu pantalla has dado la vuelta al mundo y sin embargo pues bueno cuanto más lo piensas pues menos te lo creas es algo ese ese giro ese giro que da ese giro que da la la virtualidad y bueno aquí partes he hecho este he querido hacer esta foto que no es un vídeo porque porque él hace mucho esto en su página juega mucho genera mucha confusión también con lo que es real lo que es virtual y aquí hay partes de bueno de lo que del trabajo que está haciendo últimamente que son esas marcas que tiene también muy algo que tiene también un paso muy metafórico con el arte esas marcas que dejan los vagabundos o los ladrones o gente que marca una casa para que los demás sepan si hay comida si son simpáticos si hay perro si se enrollan si no y entonces bueno en su página se puede ver vídeos sobre esto y es es un poco el concepto sobre el que está trabajando él últimamente Néstor del barrio también estas son unas fotos que me ha mandado de sus últimos trabajos también estuvo ayer y bueno pues pues ya ya contó más sobre su obra pero también hay esta reflexión sobre lo tecnológico incluso lo industrial mezclado con lo analógico y con el arte más más plástico más matérico me encanta este artista que conozco desde hace poco Guillermo de Foucault que trata lo cotidiano que habla de lo cotidiano todo lo que ocurre a su alrededor él lo va transponiendo de una manera casi diarreica lo va transponiendo al papel y bueno luego genera también instalaciones y bueno hay referencias tanto a la política como a sucesos de su en su piso o en su hay muchas y tiene es una hay siempre está siempre el humor es muy bueno pintando además con su dibujando y pintando ahí vemos un autorretrato suyo que es a la vez una escultura y me gusta mucho como organiza lo visual y como lo concibe y aparte de su buena técnica Manuel Diego Sánchez que ha tenido ahora el premio de Foto España espero ya nos queda poquito nos queda muy poco chicos es un artista muy hermético realmente hay una profunda reflexión en sus obras y va buscando está buscando o busca un lenguaje para transmitir conceptos bueno que vienen mucho del archivo de la memoria y de la transposición de conceptos a a la plástica ¿no? y bueno tiene un tiene un estilo que que es que es muy reconocible y es muy interesante Carmen Somavilla es uno de mis últimos descubrimientos y es una chica que trabaja muy bien tiene una cabeza muy bien amueblada y ahora mismo por ejemplo está trabajando temas sobre lo urbano el mobiliario urbano según las ciudades según el tipo de barrio según donde esté colocado el tema de la gentrificación y la verdad es que está haciendo una obra muy interesante que que yo creo que que bueno que que lo que no que lo que vamos a ver más a menudo Raquel del Val hemos ido oyendo ya estamos llegando artistas que son muy poco conocidos que han salido hace poco tiempo de la universidad pero que están trabajando de una manera muy interesante hace Raquel del Val hace unos cuadros hace cuadros en los que mezcla un poco lo anatómico lo estructural anatómico del cuerpo humano con el paisaje con lo con lo estructural en el paisaje y bueno también hace una obra que me parece me parece muy interesante Diego Hoyos todos muchos de estos varios de estos artistas están en la en la exposición que está muy bien no es hasta cuando llega Santillana de 20x20 luego vendrán los artistas más los artistas con más trayectoria y bueno este artista tiene una técnica estupenda y la verdad es que este trabajo también de mezclar o de reflexionar sobre lo tecnológico y lo sobre lo tecnológico y lo digamos antiguo le gustan tiene muchas referencias de lo barroco de de la del clasicismo y lo une con el paradigma científico o tecnológico Ruzabala también la pudimos ver en la biblioteca exponiendo junto con junto con Mina K y tiene tiene una obra en la que utiliza el dibujo es muy interesante de una manera con mucha como una pulsión muy directo muy según sale directamente de la cabeza y es muy interesante también y luego estos trabajos que hizo de pintura sobre tela que la verdad es que eran rememorando un poco el arte francés de mediados del 19 un trabajo muy delicado y muy bello también son artistas que están como recién salidos del horno pero es que tienen ya propuestas muy interesantes que hay que apoyar por supuesto y voy a terminar con Marta Valledor que también tiene muy buena tiene una intención artística maravillosa la verdad es que tiene ha trabajado trabaja mucho el tema de los diarios de pintar cosas de su cotidianidad y también y también me parece que tenía que estar en este catálogo que bueno no sé si es ahora espero que no se os haya hecho si hay alguien ahí detrás que no lo sé no sé si se os habrá hecho espero que no se os haya hecho pesado pero bueno pues con todo esto con todo esto y espero que que bueno que sí que surjan las ganas de comprar y de tener obras de arte porque a veces compramos cosas muchísimo más caras y no nos damos cuenta de que tenemos la posibilidad no sólo de apoyar a los artistas sino de sino de de tener estas piezas que son casi como una máquina del tiempo y del espacio para 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 mejorar para mejorar nuestro mundo y hacerlo más y hacerlo bueno pues más deseable más feliz y más alegre cada artista nos ofrece algo algo que no nos puede ofrecer nadie más y bueno pues animar animar al coleccionismo animar sobre todo a las instituciones que ya el coleccionista es alguien privado que decide si compra o no creo que las instituciones tienen obligación de hacerlo este cuadro con el que empiezo y termino es un cuadro de Amazerío que se llama el presente y hay alguien que baja de los cielos y nos ofrece y ofrece algo a esta mujer calentada por un fuego que de donde sale un humo que también genera formas no sé si azarosas o no y bueno pues esta magia que nos transmite el arte este pozo de todos los que nos preceden que nos transmite el arte creo que es algo creo que es algo muy valioso y que hace que sí que valga la pena comprar arte y que y que bueno pues que el arte es un regalo también es un presente así que nada muchísimas gracias si hay alguien ahí y y nada y se abre el debate se abre el debate sobre sobre el coleccionismo que creo que este ciclo estupendo pues introduce un tema esencial para que el arte se sostenga y para que los creadores puedan tener la posibilidad de seguir haciendo arte muchas gracias gracias ¡Gracias!